Nihabuk mitze pandiapamduk jahabakbim cha elecciones mitz utz nihom cha hayum mert cha Instituto Estatal Electoral at nanihom cha kafpanda chashniyoktong s'hibe hoy keshmugorsh mokupsh hatogupshmak mujit kafpunyak merta at mertz khe binzoyakpum ha kutong maktash mokupsh hamakbustok hu abinzoni pahmdka at mokupsh habustupshmaktok hu partidos políticos mert Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y de Participación Ciudadana de Oaxaca